...lo mismo, ¿no? Que no se genere esa incertidumbre de decir, tú ves seis horas y me voy a mi casa sin el tic. Ahí está Yanni, ¿eh? No, prepará la música de... Ah, de brocha. ...la de feliz domingo. ¡Vamos, Yanni! Bien, Yanni. La de feliz domingo cuando abrí el cofre de la felicidad. Está en la entrada, la niña clase. En firmar. La cara de felicidad. Ahí está. Hoy es la hincha más famosa. La hincha de Colón del Día. Luis la ha hecho hincha. Mirá cómo la miran y cómo se ríen, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La foto de la gracia. Hasta lo que digas. ¡Nina! Ahí está. Estás en Paraguay, vamos a decir, ¿no? Sí, Rino, qué emoción, qué emoción. No. ¿No sabés qué decir? No. Está emocionada. Está emocionada. ¿Con quién va? Pregúntale, brocha. ¿Con quién va? Con mi amiga, el marido y dos chicos más. ¿Y en qué viajan? Muy grande. Esto lo hizo el hincha a los dirigentes. Esto, que abrieron las boleterías, esto lo logramos nosotros, gente. Los hinchas de Colón, que siempre estamos. Esto lo logramos nosotros. Así es lucha de Colón. Yanina, te voy a saludar los chicos. Está Gustavo, Seba Castillo, está Mariano, está temblando, está llorando. Todas las preguntas. Chicos, ya lo está escuchando Yanina. Buenas noches, soy Gustavo Bursato. ¿Cómo te va? Hola, mucho gusto. Estamos cerrando un día. El día del hincha, ¿no? El día de Yanina. Sí. Hoy hicimos la historia con vos. Seis horas cuarenta y cinco después. Sí. Llegaste a las dos de la tarde, son las veinte y cuarenta y cinco. Sí. Casi siete horas ahí. Y esto para que vea mucha gente lo que significa para una persona lograr lo que vos recién conseguiste, como un montón de otros hinchas, que irte a tu casa tranquila después de casi siete horas. Sí. Que tenés la entrada para eso. Quiero recargar que esto lo hizo el hincha. Esto lo hicimos todos los que estamos acá, todos los que vamos a ir allá. Esto es una pasión. Acá no hay clases sociales. Acá hay gente que hace mucho sacrificio para acompañar al club. Nosotras hacemos un sacrificio enorme para ir a Paraguay a bancar el club. Y como yo, gente del Bessia, gente de Galvez, mujeres con chicos. Esto es una pasión. No se explica. ¿De dónde sos, Yanina? De qué lugar. De Santa Fe Capital. ¿De qué barrio? Barrio Sargento Cabral. ¿Y recién decías que hay cerca de la plaza? ¿Hay por la zona? Sí, de la Plaza de las Banderas, por esa zona. Bien. ¿Y decías que ibas con un amigo y con tus hijos, tu marido? No, no, no. Con una amiga, el marido y dos amigos más. Bien. ¿Y cuándo decidieron este viaje? Cuando sabíamos que tuvo la posibilidad. Estuvimos también para sacar la entrada. La saqué el 30 de septiembre. Y bueno, la íbamos a sacar, fuese lo que fuese. Como siempre. Hoy, cuando hablabas con Luis, a las 2 de la tarde, alrededor de esa hora que llegabas a la cola, nosotros estábamos dando vuelta alrededor de los cálculos, lo que se tardaba por persona y la cantidad de gente que había, y te advertíamos que esto podía suceder, a pesar de que era increíble para muchos, finalmente se concretó casi 7 horas. No pensábamos, no pensábamos. Pensábamos que a las 6 de la tarde nos íbamos. ¿Cómo? Pensabas que a qué hora? Pensábamos que a las 6 de la tarde nos íbamos. ¿Te ibas sin la entrada? Sí, sí. Sí. Pero bueno, el hincha de Colón está acostumbrado a esto. ¿Y quién te sostuvo ahí? ¿Tuviste ganas de irte de vuelta a tu casa? ¿Tuviste ganas de...? No, no me iba a ir sin mi entrada. ¿No te ibas sin tu entrada? Ni yo, ni toda esta gente. Mirá lo que esta gente. Mirá lo que esta gente. Esta gente no tiene precio. Esto no tiene precio. ¿Y ahora quién te está esperando? ¿Tu marido? Sí, mí, con mi familia. Sí, sí. Bueno, por vos el fútbol es lo que es. Por muchos, por miles y millones como vos. Por todos. No solo el sentimiento de Colón, sino el fútbol es sos vos. Porque sos todos esos que están ahí, todos los que van a las canchas, todos los que van a ir a Paraguay, el fútbol son ustedes. Muchísimas gracias por este ratito, porque sé que debes tener un cansancio, ganas de ir al baño, de tomar agua, una cerveza y abrazarte con tus familiares, y decirte ya tenemos lo que faltaba para ir a Paraguay. Falta la odisea del viaje. ¿Cuándo se va? ¿Qué día se va? No, no nos importa nada. Nos vamos el viernes a la madrugada, creemos. Todavía no tenemos definido. Nos vamos en auto. Paciencia y muchísimas gracias. Hoy fuiste la protagonista. Hicimos la vida en la cola de un hincha, o con un hincha en la cola para recargar la centrada, mejor dicho. Y gracias por tu buena onda. Bueno, gracias a usted. Saludos a todo el equipo de Aire de Santa Fe. Te lo merecías. Bueno, brocha. Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? Sí, esto para que la gente entienda que no hay mujer, no hay hombre, no hay género, no hay club. Y así, bueno, muchos hinchas. Hay algunos que la verdad estamos tomando imágenes, lágrimas son los ojos al momento de llegar aquí a la ventanilla. Y esto es lo que provoca el sentimiento justamente de Colón, el sentimiento del hincha, de tantas horas de espera. A ver, a ver, acá viene uno. Amigo, ya está en Paraguay, loco. Vamos, ya está en Paraguay. Saludos a mi vieja, a mi hija, a todos. Ya está en Paraguay.